Las tres caentes, el dolor y el rey, Mala justicia, la muerte es mi historia. Las tres caentes, el dolor y la muerte es mi historia. Las tres caentes, el dolor y el rey, La luna es la ciudad Ya no me vas a probar La luna es la ciudad La luna es la ciudad No me deje solo No lo puedo resistir Cierto que las sombras Son poder a las de mi Tienes que ayudarme a cambiar el mundo Tienes que ayudarme a cambiar este mundo de mierda No, 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 no No, 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 no No, no. La luna es la ciudad No, 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 no No, 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 no Déjame ayudarte a cambiar este rito de tierra No, 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 no Déjame ayudarte a cambiar este rito de tierra No, 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 no No, 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 no No, 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 no